Hola, me llamo Brenda López y les voy a explicar mi maquina de Goldberg que se llama Light to Sign. La pelota se pondrá en movimiento sobre la primera rampa, esta hará que caiga sobre el primer balancín, que este a su vez empujará una segunda pelota en una segunda rampa, que hará que caiga sobre un segundo balancín, que empujará un interruptor que hará prender una bombilla. Esta es la pelota que vemos funcionar, que se deslizará sobre el primer resbaladero, que hará que caiga sobre este primer balancín, que empujará esta segunda pelota sobre otro resbaladero un poco más pequeño, que hará que este balancín active el interruptor para encender este foco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.